Hola, ¿qué tal? Aquí la doctora Julie, bienvenida. Esta mañana vamos a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual y una de las preguntas más frecuentes es ¿Es cierto que si tengo una verruga corresponde a virus del papiloma humano? ¡Correcto! Efectivamente, el responsable de ocasionar las verrugas es el virus del papiloma, pero acuérdate que hay más de 200 tipos. Generalmente el 6 y el 11 son los que pueden ocasionar las verrugas genitales. El problema de estas verrugas es que se pueden contagiar solamente por tener contacto, ya sea piel con piel o piel con tu pareja. ¿Debo tener sexo oral usando un preservativo? Pues es lo ideal. Lo ideal es que lo puedas usar. Sin embargo, podrías tener relaciones orales sin preservativo siempre y cuando te des cuenta que el área no tenga ninguna ulceración, verruga, herida y que tú estés totalmente limpia de tu boca o tú de tu boca. Mi esposo no quiere usar un condón. ¿Es cierto que no corro ningún riesgo? La verdad es que la única forma en que nosotros tenemos para evitar una infección de transmisión sexual es utilizando un preservativo. Así que convéncelo. Siempre hay una forma amigable y amorosa de poderte usar un condón y siempre lo puedes usar en forma como sexosa. ¿Es verdad que el SIDA se puede contagiar con un saludo de mano? Totalmente falso. El SIDA es una infección provocada por un virus de la inmunodeficiencia humana que debe de haber contacto de sangre con sangre. Así que su transmisión solamente puede ser sanguínea o a través de relaciones sexuales. Así que no te espantes. Hay muchas más personas con VIH, SIDA de las que tú te puedes imaginar. Lo único que tienes que hacer es tener una sexualidad responsable. Protégete siempre con preservativo. Nos vemos a la próxima aquí en tu consultorio. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Amén. Gracias.